He perdido la noción del tiempo Tratando de ganar tu amor Insistí, yo luché y lo he logrado El amor lo puede siempre todo Mientras que se quieran dos igual Es la luna, es el sol, lo tiene todo Y ahora soy feliz Porque te tengo a ti La vida es más bonita Hermoso se parece a ti Y ahora soy feliz Todo me huele a ti Eres lo que yo anhelé Para amarnos toda la vida mujer Quiero amarte toda la vida mujer Y a tu lado siempre estaré Y ahora soy feliz Porque te tengo a ti La vida es más bonita Hermoso se parece a ti Y ahora soy feliz Todo me huele a ti Eres lo que yo anhelé Para amarnos toda la vida mujer He perdido la noción del tiempo Tratando de ganar tu amor Insistí, yo luché y lo he logrado El amor lo puede siempre todo Mientras que se quieran dos igual Es la luna, es el sol, lo tiene todo Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz Porque te tengo a ti Y ahora soy feliz Para amarnos toda la vida mujer Quiero amarte toda la vida mujer Y a tu lado siempre estaré Y ahora soy feliz Porque te tengo a ti Porque te tengo a ti La vida es más bonita Hermoso se parece a ti Y ahora soy feliz Todo me huele a ti Eres lo que yo anhelé Para amarnos toda la vida mujer Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz Porque te tengo a ti La vida es más bonita Hermoso se parece a ti Y ahora soy feliz Todo me huele a ti Eres lo que yo anhelé Para amarnos toda la vida mujer Música Música